Las autofotos, empezando por estas, fueron las que reinaron en las redes sociales. Vamos a ver primero a la señora Susana Jiménez, con Tete Custaro detrás, la señora Marisa Baidía al costado, tenemos a la señora Cris Morena con el equipo de aliados, sacándose una selfie, ingresando al recinto, el equipo de Tu Cara Me Suena, con el ruso, Martín Cuéller, muchos amigos por ahí, Lucía Galán, la señora Elizabeth Bernassi y Claudia Fontán, que se juntaron, el equipo de Infómanas nuevamente. En este caso, Nati Oreiro, diosa total, con el periodista Ángel Lebrito, sacándose una selfie y Petit Nato, que se puso a sacar fotos de nucas en un momento dado, ese es un abogado muy conocido. Julieta Prandi y Gerardo Rosín los teníamos en la mesa de los columnistas de Telefe Noticias, compartiendo, el señor Leo Montero, Andy Kuznetsov, tomando una bebidita, sacándose la selfie que corresponde, Humberto Tortonese y Jay Mamón. Y su camisa rara. Gran camisa, gran camisa de Humberto. Gran camisa, gran camisa de Humberto.